¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Esta semana os traigo algo que me habéis pedido un montón. Y bueno, vuestros deseos son órdenes para mí, así que os he hecho un pequeño vídeo explicatorio. Es muy fácil, es este nudo de macramé que es plano y que sale como retorcido. Pero bueno, yo le he dado algo de vidilla, le he cambiado de colores, pues para que los que sepáis hacerlo aprendáis algo nuevo, que igual esto no sabéis hacerlo. Bueno, pues lo primero que necesitas es tener un cordón guía. Yo lo he puesto doble. Tienes que poner otro por detrás y vamos a hacer un nudo plano de macramé, como el que hacemos siempre. Fíjate, llevas un ladito pasándolo por encima de los cordones guía y el otro trozo, de abajo hacia arriba, pues lo pasas por ese bucle que te queda ahí a la izquierda. Ahí he tenido que hacer un corte porque se me ha complicado, pero bueno, tú me entiendes. Y ahora en un nudo plano lo haríamos al revés, pero como queremos que nos salga esa forma, como así dando vueltas, lo que tenemos que hacer es repetir exactamente lo mismo. Para que veas, es muy fácil, es hacer todo el rato el mismo nudo sin cambiar de lado como haríamos con el nudo normal. Coges el de la izquierda, lo llevas a la derecha y el otro cordoncito, de abajo hacia arriba, pues se mete a través del bucle que nos queda a la izquierda. Vas a ir viendo que poco a poco este tejido que estamos haciendo se va a ir como retorciendo sobre sí mismo y va quedando un diseño, pues la verdad, bastante bonito. Para hacer la pulsera como la que estoy haciendo yo, tienes que hacer 10 nudos. Y cuando termines lo que tienes que hacer es dejar unos trocitos más pequeños. A mí me ha sobrado bastante y a ti quizá no te sobe tanto. Ahí vas a empezar con un nuevo color y vas a hacer exactamente lo mismo. Fíjate, es el mismo nudo. Lo único que tienes que tener en cuenta ahora es que quede lo más pegado posible al otro lado y que ese nudo que te queda, esa cosita que se ve a la derecha, quede justo donde terminó el anterior. Para que esa espiral siga rotando en la misma dirección. Por lo demás, pues seguir haciendo el nudo exactamente de la misma manera una y otra vez. Añade tantos colores como quieras y tienes que poner tantos tramos como necesites para cubrir toda tu muñeca. Cuando lo tengas pues vas a tener algo así, una locura de un batiburrillo de cabos ahí sueltos. Ahora ya sí lo que vamos a hacer es cortar. Dejas un poquito de sobrante y eso poquito pues lo que más. Porque si me sigues sabrás que tienes que usar un cordón de base plástica. Te tengo que dar algo parecido a esto. Y cuando lo tengas pues te lo enrollas así en la mano un poquito. Y vamos a hacer un nudo de macramé. El de toda la vida, el plano, se hace igual. Pasarías un lado al otro por encima de los guías que serían los del centro. Y el otro lo meterías de abajo hacia arriba pues por ese bucle que tenemos en el otro lado. Apretando. Aquí aprieta bien. Ya tienes la mitad. Y ahora tienes que hacer lo mismo pero con el otro lado. Coges el lado derecho y lo llevas al izquierdo. Así. Y ahora por debajo de todo pues metes el del otro lado. Esto es un nudo básico, el plano de toda la vida. Pero de todas maneras te lo dejo bien explicado aquí arriba. No vaya a ser que tengas problemas. Repítelo tantas veces como quieras para tener un cierre corredizo. Corta esos extremos. Quémalos. Recuerda para que se derrita y no se les hagan nunca, nunca, nunca. Y ya tendrías tu pulsera. Mira, yo he rematado esos cabitos que quedan sueltos con un nudo. Tú le puedes poner algún abolorio, pues como más te guste. Y si te ha gustado el vídeo, por supuesto, déjame un super like. Si no estás suscrito, suscríbete porque así no te vas a perder nada. Dale a la campanita porque YouTube ya no te avisa. Así que dale a la campanita, por favor. Y tienes todas las ideas en cocoatutoriales.com Te mando un super beso allá donde estés. Y nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.